Sé que entre mis seguidores a muchos les gusta el subte y me gusta cada tanto pensar en formas raras y originales en que podríamos visitar la red de subte de Buenos Aires. Lo que están a punto de ver es la forma más extrema que se me ocurrió, porque es una locura. Vamos a ver cómo recorrer el subte siguiendo las estaciones en orden alfabético. ¿Cómo andan compañeros de aventuras? Soy Matías y bienvenidos a este canal en el que hablamos de la ciudad de Buenos Aires, sus historias, leyendas y curiosidades. Como les dije al principio, me gusta pensar en formas raras para recorrer el subte, porque sé que mucha de la gente que me sigue es fanática del subte, entonces cada tanto me gusta hacer estas pequeñas cosas divertidas como para compartir con todos ustedes. La forma que estamos a punto de ver, que es en orden alfabético por estaciones, no se las recomiendo, porque sus subes van a explotar, no les van a alcanzar todos los días de la vida para terminarla y van a tener que ir de acá para allá muchísimo, pero muchísimo. O sea, si quieren hacerlo adelante, la verdad que vayan y sorprendanme. Si alguien lo llega a hacer, no sé, se va a ganar mi admiración total. Así que si están suficientemente locos como para hacerlo, así es como deberían recorrer las estaciones de subte, en orden alfabético. La primera es 9 de julio. Es la única estación con un número en su nombre, así que decidí ponerla primero, ya me la saco de encima. Y continuamos con... Primera junta. Esta lista es un caos total y absoluto. Pero si quieren intentarlo, adelante, díganme si lo logran. Me encantaría hacer un video con el héroe o heroína quien lo logre. Ya veo que porque dije eso, ahora van a salir todos a seguir la lista. Bueno, se las dejo en la descripción para que puedan seguir la lista. Hasta entonces, si quieren ver videos de la Ciudad de Buenos Aires un poco más normales, pueden suscribirse a este canal. Y si quieren ver videos de los subtes más normales, pueden ver esta lista de reproducción de mi recorrido por la red completa. Hasta entonces, yo me voy despidiendo y nos veremos en la próxima aventura. ¡Gracias! ¡Gracias!